Muy buenas gente, aquí Mau y os traigo otro juego corto y barato en el que conseguiremos rápidamente todos los logros o trofeos. Con este en particular tardaremos alrededor de unos 5 minutos en conseguirlo y ahora mismo cuesta unos 5 euros. Lo tenéis disponible tanto para Xbox como para Play y además tiene versión en Play 5 por lo que en el caso de la consola de Sony obtendremos dos platinos. Pues bien, lo que debemos hacer es simplemente ir al menú de Preferencias y activamos el apartado de Skip Unseen Text y justo debajo en Text Display Speed llevamos la barrita a la derecha del todo. Una vez hecho esto iniciamos el juego y mantenemos pulsado el botón R1 en Play o RB en Xbox para que vaya súper rápido. Tan solo tendremos que mantener pulsado el botón y en cuanto se pare la cinemática pulsaremos el botón Círculo en Play o B en Xbox. Una vez hecho esto seguimos con el botón R1 o RB para avanzar hasta el siguiente parón. El juego se parará unas 4 o 5 veces, por lo que repetid eso de pulsar el botón hasta que acabéis consiguiendo todos los logros o trofeos. Espero que os sirva de ayuda y si queréis más contenido de este tipo dejad un comentario, suscribiros para más y pasad un buen día. Gracias. 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 Gracias.